Ok, a este wey ya se como matar A este wey Vamos a usar esta Ajá, muerto 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 Ahí está, pa Listo, es que wey, ya para que me vayas a las vagas Porque no se sigue la escopeta que voy a usar ahorita Wey Aguanta en vara Hay que cambiar de canción wey Porque esa si suena bien ojete en este momento O sea Si me gusta la de Touche Pero si suena bien ojete en este momento Pa Eh, que tal si ponemos La de Knights of Sidonia A la verga Ahí está Ahí está, pa Vámonos Oiga, verga, loco Ok 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 Ahí está, pa Ajá Wey Es que no Ese wey estaba grande Pero a ver, aguanta Aguanta, pa Eh Tenemos 12 wey Así que vamos a usar uno de estos No mames Tenemos 112 vagas, cabrón O sea, tenemos hasta para Para despilfarrar wey Por pronto Ok 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 Ajá Ajá Ajá, periódico Basura Basura Ok Ok Aquí algo me están dando Por algo me dieron cartuchos de escopeta Y Ese botiquín wey Ok Va a haber batalla de jefe aquí wey Seguro Ok 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 Güey, algo que ayer me quedé pensando es de que, güey, si Sagan Hill sacara un nuevo juego, así como estos, güey, o sea, así como estos, güey, o un remake, güey, tiene la posibilidad de poderlo hacer más oscuro, más siniestro, o sea, dar un juego que te, literalmente, hará que te surres de miedo, güey. Y a mí sí me gustaría, güey. Ok. Es que no hay nada, men. Ok, creo que aquí hay una cinemática. No one's gonna take me alive Time went down to make things survive Ok Vamos a equiparnos Ahí está, pa. Ok Mira, aquí tenemos Perfecto, pa. Igual, vamos a grabar No sé en qué parte esté Andén, estación desconocida Ok Ok, estoy en una estación desconocida, pa. O bueno, supuestamente Aquí la pregunta, güey, es qué voy a tener que hacer, o sea, voy a tener que escapar, güey, o en este Aquí tengo que peguear, güey O sea, no es como en el Resident Evil, no, güey, donde tengo que cuidar cada recurso, güey Ok Ok Ok, güey, de por sí No mames, ya, ¿dónde estoy, güey? Verga, güey, ahora sí entrego es backroom Irá, pa Ok Ok Ok, muerto 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 Listo, pa Ok, aquí hay cuchugugun, chespa O sea, cosas Eh, vamos a ver acá Es que O bueno Por lo que se ve Y aquí que hay enemigos Es de que es por aquí Ok, aquí tenemos puerta No me da confianza aún Vámonos Ok Es la única que hay Y es la única que se puede ir Así que Nos vamos para allá No tenemos nada Nada Vámonos Ok, vámonos Eh, aquí puede entrar Sí que puede entrar Ok Escucho pasos ahí Vamos rápido aquí Vamos a ver Eh Tenemos entrada aquí también Ajá 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 Ok Muerto Por si acaso Y por si acaso Listo Es que güey Hay problemas De que tampoco tengo mapa Aguanta Este será Creo que sí, eh Ah, sí, men Si es pasadizo, eh Ok Ok Ok, por aquí No tenemos nada Vamos por el otro Gadove Por la otra puerta Güey Por esta Ok Muerto 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 Ahí está Mira Mira, aquí tenemos Paso Y aquí también Cerrojo roto Ay, qué pedo Ah, no mames A ver, aguanta Aguanta el pedo Aguanta el pedo Aguanta el pedo Eh Ah, qué pedo Ir agua y una masa Una caja de herramientas Nada útil Ok Ampolla No hay nada acá Ok Eh Denme un momento Banda Denme un momento Banda Eh Ya vuelvo A ver Aquí es donde salgo Nada más rápido Echegar a su madre Echegar a su madre Perro Uno Dos Tres patines Ok Vamos a equiparnos Este Chindoros Un madre Olo Verga loco Güey De a dos Tire a uno De a dos Vergazos Tira a uno Ok Es por aquí Ok Ah O sea Aquí es Ajá Ah Chingar a su madre Uno Dos Tres Listo A mí me ir con cepillín Es que güey Lo peor es de que no tengo mapa Güey Ok Denme un momento Banda Ya voy Ya voy Eh Ya voy Banda No me tardo No no me tardo Amén. 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 Pues ni pedo, ¿no? O sea, si me dice a mí eso Mi jefa, yo Yo puedo estar tranquilo un rato, aunque sea Pero Pero sí, güey, es bien objeto eso Estar así, güey Ok Aquí ya tengo los cartuchos de escopeta Aquí que hay Ok, aquí no había entrado, ¿eh? Vino En un lugar como este Bebé isotónica Ajá Ok, vamos a ver rápidamente qué es el vino Si es un objeto Creo que sí es un objeto Ok Ok No puedo usar esto, güey O sea, es un objeto Pero No sé para qué me va a servir Pero de todos modos Lo llevamos Por cualquier Maldita situación Ok Aquí sí no sé a dónde salí Ok Aquí es con la pistola Ok Ok Y nos vamos Ok Ok Uno Dos Tres Listo Ok Ajá Dos Tres Ay, juguero Sí me dio Listo Ahí está, pinche mosquito Perro Ahí está A chingar a su madre A chingar a su madre Listo Ok Esto es de otro lado, ¿eh? Aquí no sé a dónde voy a salir Es que güey No me está dando confianza este pedo Porque ni siquiera un mapa me he encontrado Es lo que necesito ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok ¿Dónde estoy, men? Ok Es que no sé dónde estoy, men ¿Dónde estoy? Parece una zona súper laberíntica Esto puede ser después de lo que me dice Pero no contiene nada Parece interrumpir el encender Para apagar montacargas Ok Creo que tengo que conseguir Gasolina ¿Qué pedo? Me parece que ya no funciona Ok Es que no sé si quiero bajar, men Es que, men Hay Hay demasiados Gados A donde no fui, güey Más Ok Es que acá no sé qué hay, güey Es que es otra de esas, güey Ok, aquí hay otra puerta Ok, esta zona no había llegado, eh Parece que se queda algo de keroseno en el calentador Si tuviese algún tipo Ah, keroseno, men Ok Pasaje subterráneo, men Por aquí debería de haber algún mapa, güey Debería de haber Me deberían de dar un mapa por aquí, men Periódico Algún mapa, güey Ah, o algo, güey Garabatos Eh... No, men No, no hay... No hay más Dice que keroseno, güey Pero necesito... ¿Cómo se llama? Ah, men Es que necesito un mapa Verga Verga Ok 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 Ok, muertos Muertos Perfecto Ok, creo que por aquí decía que era un bidón Nada, pa' Ok Ok, aquí sí que no tenemos nada, eh Ok, aquí sí que no tenemos nada Perfecto Perfecto Vámonos Ok, aquí... En esta saga tenemos todo esto Pero es que ya para dónde es, men Ok 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 Creo que no vimos esta, o sí No vimos qué había adentro O sí A ver, vamos a ver rápidamente Vamos a ver rápido Ah, sí Sí, 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 sí Era la del generador La de al lado Es la puerta del keroseno Pero necesitamos un bidón, men Ok Ok, aquí... Aquí creo que ya no tenemos nada más Güey, pero pinche pasillo tan enorme ¿Aquí hay entrada? Sí, sí hay entrada Ok ¿Aquí qué hay? Ok, aquí no hay nada Oh, creo que sí Creo que vi algo por ahí No, no hay nada Ok, vámonos Eh, eh De este lado debería de haber algo Oiga, verga, loco Güey, qué pido Eh, vamos a poner Diga, de... Ah, no sé No sé, güey Vamos a poner una de Box Bunny, güey Chinga su madre Ya Eh, Bad Bunny Aquí está Eh, vamos a ponerla que sea, güey De Bad Bunny Chinga su madre Vamos a ponerla de Me aportó bonito, güey Para que nos Para que nos dé fuerza El conejo Ok Ok Y aquí adentro ¿Qué hay? Yeah, 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 yeah Eh, en la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Esos dos que nos unen Ay, loco, ya sí No me apresume Si tuviera a tu vato Subiera una foto Gobierno Pa' que todo el mundo Vea Lo rica Que tú estás Que tú estás Contigo Tengo que apretar En la calle En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ok Eh, ya sé cómo, güey Ya sé cómo Es que por algo me gadieron, güey Ahorita, ahorita que estoy recordándome Perfecto Vamos a guardar Me porto bonito Tú no eres bebecita Eres bebesota Friquito Una más ceganota Le gusta algo trío Cuando están las notas Y bueno, sirve de una lobota Wow Man Eso es, man Ok, vamos de otro lado Y no podemos poner más luz a este pedo, güey O sea, no sé Ok Vamos a echar este Ah Ok, vamos a echar este pedo Listo Ok Listo Sube algo Dame contenido Ese culo Sube algo más seguido Me voy a estar sangrando A ver si coincido Ok Güey, pero qué raro Eh ¿Dónde está el montacargas, güey? Ah, es este Ok Ok En el Después de que Sube Tiene Acallando Sued Ok Aquí ya no necesito más, güey Oh, bueno Ya no tengo más ¿Ves? Esa cosa Toda el agua Se ha colgado por el agujero Ah Ah Ah, o sea que tenía que bajar, güey Sea como sea Uy, paga De noche a noche Viene a pasar Sé que será tu debida Ok Ok Ok, yo no puedo explicar Estaba dando y dando Sin parar Tú me decías Que morías por mí Porque la noche De noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dando Sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste Cuerpo cagar En tu infierno Pero me dejas de corazón Frío invierno Soñando que contigo Es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche ¿Quién la borra? Tú me besaste Dice, Mac Güey, necesito Un punto de guardado Ok Es que no sé Si es por aquí, güey Ok Si es por aquí Creo Creo que si es por ahí Si Creo que si Esto fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no están amigados Y ya me ha pasado Porque la noche De noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dando Sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Ok Es por el otro lado Andando y dando Sin parar Tú encima de mí Yo encima de mí Que yo me iría Otra vez Otra vez Como High Güey Haz eso Me gusta mucho Como También la música De Garros Aguila, güey Está Está buena Tiene buenas canciones Ya te guis a Oco, pa Ya te guis a Oco Un bajo de leyenda De suba y ciego Yo soy tu messiah El Benito es un diabello Y es un ángel Apenas me preguntaban Güey Es que ¿Qué es eso de hookeado, güey? Así que Pues enganchado, pa Un poquito de inglés Mi rey Ah, coto Coto Ok, por aquí puedo entrar Vamos a seguir rápido Vamos a ver Que hay en esa puerta Ok, es que Se me deja entrar, men ¿Para dónde me lleva, güey? Ok, acá hay un Aquí hay un enemigo, güey Aquí abajo Aquí abajo hay un enemigo, güey Ok, aquí Secador Ampolla Aquí hay una radio Güey, qué raro, güey García de ruedas Ajá Fíjate que se me está haciendo rara esta parte O bueno, se me está haciendo extraña Uy, güey Uy, güey La neverita Ok Ok Ok, pero ¿por qué será ese cador, men? Ya no está, men Ya no está Verga, güey Ok Vamos por abajo Y... No sé, güey ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos Una hora cuarenta, güey Ah, neta Ah, o sea Vamos por acá Dos horas, güey Está bien, güey Está bien Ok Nada más encontramos un punto de guardado, güey Y yo creo que hasta ahí voy a dejar ahí directo, güey Más de nada Por esas... Esos pedos que les comentaba, güey ¿Quién hará su madre? Ir a comunicarse, pekpa A huevo, pa No aguanto tres vagazos Como los periódicos del gráfico, güey No aguanto tres vagas No aguanto tres vagazos En la cabeza Güey Es que pinche gráfico se se maba con sus títulos, pa Ok Ok Ok, aquí hay un punto de guardado, pa Perfecto Eh... Hay un monstruo en el agua El bastardo mató a dos... Sí, güey Era algo que les decía Nada verdad Que haya guillando urbano Sobre cocodriles en la escadrilla No es un mito Pero nadie me cree Que estaban borrachos y resvagaron No somos tan estúpidos Llamar a un monstruo no es de todo correcto Es otra cosa Todo lo que sé Es que hay algo ahí Voy a romper la cabeza Esa cosa Si encuentras esta nota Considera mi testamento Venganza es inútil Puedes pensar Al leer esto Pero José y Jaime Eran mis mejores códigos Quisiera saber cómo hacer Las pistolas no funcionan Bajo el agua Ni siquiera mi famoso cuchillo Sirve para muchos Si tuviese por lo menos Una granada Ok Peligro No pasar Ok Ok, aguanta 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 Ya en la fecha De hoy Ok Ahora sí Vamos a guardar Vamos a dejarlo hasta aquí Güey Pero qué raro O sea Nos lo estamos Ripando Y sin Y sin mapa O sea Güey Nos lo estamos Ripando Sin mapa Güey Que posiblemente Teníamos el mapa Seguramente tenemos El mapa Hace demasiado tiempo Pero no lo vimos Bien Ok Muerto Sí Muerto Ok Sí Sí ¡Gracias!